Y ahora nos vamos a la ciudad de Tacna. Tacna es uno de los puntos peruanos que va a tener sin duda presencia significativa en el Rally Dakar 2013. Ojo, para todos los tacneños esto por supuesto significa el incremento turístico. El 9 de enero del 2013 el Rally Dakar llegará por segunda vez a Tacna. En conferencia de prensa se hizo el lanzamiento oficial del evento deportivo. La gobernadora de Tacna señaló que en esta oportunidad todos los vehículos participantes visitarán la ciudad. Ahora parten de Lima y van a llegar todos los competidores acá a Tacna, completitos, los 200 y tantos competidores. La vez pasada llegaron menos porque se van quedando en el camino, se van quedando en el trayecto, se maloran. Ahora no, van a llegar todos porque de aquí pasan a Chile, Argentina. El Rally Dakar es la competencia automovilística más peligrosa y exigente del mundo. El evento se iniciará el 5 de enero en Lima y cuatro días después pasará por Tacna. La actividad generará un gran impacto económico en la ciudad. Este es un evento país, es un evento que beneficia en el tema económico, en el tema turístico, yo creo que es muy importante. En esta ocasión, Tacna será el último punto del Perú por donde pasará el Rally. Durante la conferencia, se conoció que la ciudad no será acampamento. Para pasar a Chile, los vehículos serán revisados en el antiguo complejo fronterizo Santa Rosa. Aunque no se dieron muchos detalles de la actividad deportiva, se conoció que cuando los vehículos crucen la frontera, no estarán en competencia. El jefe de la policía en Tacna señaló que durante el evento la seguridad está garantizada. Desde el inicio de este evento, que inicia el día 5 en Lima y llega acá a territorio taneño el día 9, de forma continua la Policía Nacional va a brindar los servicios de seguridad. La gobernadora indicó que con la experiencia del año pasado, se mejorará la organización del Rally Dakar en Tacna. Anunció que en los próximos días, se realizarán conferencias, donde se irá dando a conocer detalles del evento deportivo. Agradecimiento a nuestros amigos de 1TV de Tacna por esta nota del Rally Dakar, que ya empieza a vivirse en nuestro país y que también empezará a vivirse aquí en Enlace Deportivo. Así es, Mariano, van a conocer un poco más de lo que significa la carrera más importante del mundo, ¿no? Así es. Tenemos que agradecer, como siempre, a Creaciones Melberg, la elegancia del buen vestir. Y nosotros nos encontramos nuevamente el día de mañana con una entrevista especial a Bianca Boto, como siempre, aquí en Enlace Deportivo, programa producido... Por Red TV, la red de canales más grande de todo el país. Ya sabe que puede encontrarnos en todas las redes sociales, nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, nuestra página web. Enlacedeportivo.p. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Chao. Perú campeón. Chao.